Porque te quieres de ti Y solo hay engaño Sabes muy bien que no te más Para engañar Hace tiempo que no se te ama Para amarte como yo Para eso él me puede engañar Yo ya lo sé, lo sé, lo sé Sé muy bien que ella se entiende Que no puedes engañarme Hey, hey Hey, hey Yo ni cuenta me di No sé, si él la agarra Seguro que te voy a agarrar Ahí venía a tocar ¡Oh! ¡Piadoso! ¡Corre! ¿Qué dices? ¡Pero viste cómo dices! ¡Viene loco! ¡Vale! 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 No, que míralo ahí El que está echado, míralo ahí ¡Vale! 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 No hay nada y cuando me tocan en risa Y de que tú enamoradas Cuida cariño 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 Oh Y 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